Hasta 2013 agradecemos, agradecemos de corazón todo su apoyo ¿Por qué? Porque este es el tema ¡Recreílo! ¡Recreílo! La música que se da en mi corazón Y detrás todo el pasado, porque te faltó tu amor en mi corazón Y detrás todo el miedo, y te lo deseo Y detrás todo el pasado, porque te faltó tu amor en mi corazón Y detrás todo el miedo, y te lo deseo Y detrás todo el miedo, y te lo deseo Y detrás todo el miedo, y te lo deseo Y detrás todo el miedo, y te lo deseo Por favor Y detrás todo el miedo, y te lo deseo Y detrás todo el miedo, y te lo deseo Y detrás todo el miedo, y te lo deseo Y detrás todo el miedo, y te lo deseo Y detrás todo el miedo, y te lo deseo Y detrás todo el miedo, y te lo deseo Y detrás todo el miedo, y te lo deseo Y detrás todo el miedo, y te lo deseo Y detrás todo el miedo, y te lo deseo Saben que tienes un beso de amor, mi amor es el rey, es el amor de tu corazón. Saben que tienes un beso de amor, mi amor es el rey, es el amor de tu corazón. Saben que tienes un beso de amor, mi amor es el rey, es el amor de tu corazón.